Les sobraron la moneda para una vampiro necesitada. Oye, ¿qué te pasa? Este no es su territorio, chupa sangre. Sí, fuera de aquí. Ah, y tomaremos esto. Devuélvelo, es mío. No nos asustes, vampiro. Ni siquiera te molestes. Espera, Ada. Mira, hay una vampiro necesitada allí. Tenemos que ayudar. Ahora dame mi arma. Fuera de aquí, rufianes. Y no vuelva nunca más. Así es, no se metan conmigo. Corran y piensen en lo que han hecho. Tal vez podamos convencer a esta amable dama para que me adopte. Ahora Abby finalmente tiene una familia propia. Bienvenida a tu nuevo hogar, cariño. Ponte cómoda. Nunca antes había tenido la habitación para mí sola. Oh, esta cama no es muy cómoda. Vuelvo en un momento, Abby. Mientras tanto, echa un vistazo. Oh, así que ese es el problema. Los ricos no usan colchones. Duermen sobre oro macizo. Pero este vampiro tiene una idea. Pondámonos a trabajar. Esta cama recibirá una nueva oportunidad de vida. Pero parece que no todos aquí dan la bienvenida a los nuevos cambios. Los vampiros en tu casa pueden ser bastante peligrosos. Oh, deja de hacer eso, Adam. Sé bueno. Mi Abby es una niña tan creativa. Despierta, cariño. Tu nueva cama está lista. Es oro puro y macizo. Perfecto para una vampirática como tú. Soy la vampiro más feliz del mundo. Pero no hagamos eso, ¿de acuerdo, Adam? Ups. Lo siento mucho, señorita Abby. Espero que veas los sueños vampíricos más aterradores. Buen día, mundo. Es hora de comer un bocadillo matutino. Me pregunto qué tendremos exactamente para la cena. Oh, ¿qué tal esta cosita esponjosa? Oye, ven aquí, amiguito. ¿No te unirás a mí para un bocadillo? Oh, no intentes correr. Te atraparé de una forma u otra. ¿A dónde vas? Ah, ahí estás. Vuelve, te quiero para el desayuno. Oh, bobo, ahí estás. Ah, no me comas, por favor. Soy completamente incomible. Lo juro, lo soy. El jugo de tomate es mi desayuno favorito. Buen provecho, señorita Abby. Oh, ya estás despierta, cariño. ¿Dormiste bien? Oh, oh, lo siento, no era mi intención. No te preocupes, señorita Abby. Oh, gracias, Adam. Siempre eres tan útil. Espera un minuto, cariño. No se puede ver a los vampiros ricos luciendo así. Estábamos aquí por un paseo de compras de lujo. Oh, Dios mío, mira eso, Abby. Deberíamos agregar algo de brillo a tu atuendo. Vamos a los probadores. Oh, ¿ya dónde vas? Un murciélago. ¿Pero cómo? Wow, este es un color tan delicioso. Casi podría comerlo. Es una pena que los vampiros en los espejos no se lleven bien. Oh, cariño, te ves increíble. No puedo creer lo que veo. Oh, eres tan impresionable. De todos modos, aquí está tu propina. Hoy es el primer día de la escuela de Abby. Alguien tiene que vigilarla. Menos mal que Adam está aquí para encargarse de eso. Hola a todas, soy Abby. Oh, ¿eres la chica nueva? Hola, supongo. Estoy feliz de conocerlas. Ajá, nosotras también, ¿de verdad? Aquí tienes mejor amiga. Ups. Oh, maybe, se supone que somos amigas. Dios mío, ¿cómo pudo pasar esto? Bueno, parece que es hora de que la vampiro se vengue. Ah, basta, lo sentimos. No lo volveremos a hacer, lo prometemos. Bien, señoritas, es hora de que comience la lección. Soy su nuevo maestro. ¿Cómo detectar a un vampiro? En primer lugar, busque los calmillos. No se preocupen. Soy su maestro completamente legítimo, lo juro. Oye, mírame mejor amiga. ¿Soy una vampiro? Ejo, no lo eres, pero... Ahora sigamos adelante. Los vampiros también temen a la luz del sol. Entonces, hagamos un pequeño experimento. Que se haga la luz. Oh, está lloviendo hoy. Vaya, impresionante. Y, por supuesto, aquí está la parte más importante. Los vampiros odian el ajo. ¿Alguien quiere probar? No tengo obra en absoluto. Alágate de mí. Ajá, ahí estás, joven. Por favor, sal de mi salón de clases inmediatamente. Oh, oh, bien. Lo siento, mezcla las habitaciones. ¿Pueden creerlo, chicas? En estos días, déjame que cualquiera sea maestro. Disfruten de su comida, señoras. ¿Pastel? Oh, los vampiros no pueden comer eso. Bueno, tal vez solo una cucharada. No, eso no funcionará en absoluto. ¿Y si arreglamos esto con un poco de mermelada de fresa? Nunca se puede tener demasiado azúcar. Delicioso. Oh, duele. Mis pobres colmillos. Abby. Oh, Dios mío. No te preocupes, señorita Kate. Yo me encargo de esto. Ahora, esto es mucho mejor, ¿no? Gracias, Adam. Ahora, ¿qué te pasa, cariño? Oh, mis colmillos. Eso es todo. Llamaré a un dentista. Doctora, necesitamos tu ayuda aquí. Háganse a un lado todos. La ambulancia dental está en la escena. Es hora de examinar a la paciente. Muy bien, Abby. Muéstranos tus dientes. Ya veo. Es la descomposición de los colmillos vampíricos. Pero podemos tratar esto. Ni siquiera lo pienses. Sé solo cómo tratar los colmillos de un vampiro. Bueno, en este caso seguro. Vamos a deshacernos de todos estos microbios. Estos colmillos están como nuevos ahora. ¿Cómo estás, cariño? Me siento genial, mamá. Mira por ti misma. ¡Guau, brillante! ¡Increíble! Aquí tiene, doctora. Muchas gracias. De ahora en adelante, no olvides cepillarte los colmillos, Abby. Vaya, solo mira lo genial que es este cepillo de dientes. ¡Me encanta! El crimen nunca duerme. Y eso significa que nadie puede detener a este ladrón. Nadie más que Abby, por supuesto. A veces solo tiene que dar un paseo a medianoche después de todo. ¡Ajá! Aquí debe ser donde están los objetos de valor. A ver ahí. ¡Oh, sí! ¡Bingo! ¿Por qué diablos no estás cerrando tu caja fuerte por la noche, señora? ¡Oh, oh! No estoy haciendo nada. ¡Duerme! ¡Oh, no esperaba eso! Muy bien, es seguro. Avancemos. No lo creo, amigo. ¡Oh, podría usar esto! ¡Oh, no lo creo! ¿Qué? ¿Cómo? ¿Oh, un lingote de oro? Ni siquiera lo piensas. ¿Es el oro de mi mamá? ¿Qué es esto? No estoy de humor para la comida. ¡Oh! ¿Quién eres? Soy Abby. Encantada de conocerte. ¡No! ¡Ah, buenos días! Abby, ¿qué está pasando aquí? ¡Oh, mi niña valiente! ¿Atrapaste a un ladrón? ¿Cómo puedo servirle, señorita Kate? ¿Tiene hambre por casualidad? ¡Oh, no! ¡Esto no puede ser! ¿Qué está pasando aquí? ¿No? ¿Tú también? ¡Estoy rodeado de vampiros! ¡Qué horror! El verdadero horror aún está por llegar, Adam. ¡Muy pronto! ¡Oh, no! ¡Todo menos eso! ¡Uf! ¡Cálmate, Adam! ¡Es solo un sueño! ¡No soy un vampiro! ¡Oh, la señorita Kate cometió un terrible error! ¡No tengo más remedio que cazar a este vampiro! ¡Ah, ahí estás! ¡Oh, ups! ¡Ah, de nuevo! ¿De dónde sale todo este lío? ¡Ajá! ¡Allí está la guardia del vampiro! ¡Oh, ella es tan linda! ¡Bien, eso es todo! ¡Desagámonos de este ajo! ¡Javi es la vampira más linda del mundo! ¡Estoy segura de que podemos ser amigos! ¡Claro, Adam! ¡Los mejores de los amigos! ¡Hoy es el día de la primera cita de Addy! ¡Su madre eligió un niño perfecto para ella! ¡Va a ser perfecto! ¡Hagámoslo! ¡Y aquí viene mi niña! ¿Ella estuvo enamorada todo este tiempo? ¡Está bien! ¡No tenemos que entrar en pánico! ¡Podemos salvar esto! ¡Colmillos falsos! ¡Justo lo que necesitamos! ¡Pruébate estos! ¡Póntelos te lo dije! ¡Pero nos olvidamos del tono de piel adecuado! ¡Ahora ve a buscarla! ¡Oh, espero que funcione! ¡Bueno, aquí estoy! ¡Linda! ¿Cómo te va? ¡Oh, amor joven! ¡Es el momento perfecto para su primer beso! ¿Y qué es eso? ¿No eres un vampiro de verdad? ¡Entonces al menos debiste invitarme a cenar! ¡Ayuda, que alguien me salve! ¡Oh, Abby! ¿Cómo pudiste tratarlo así? ¡Adiós, joven! ¡Vuelva pronto! Hoy es el peor día del año. Es el día del padre en nuestra escuela. Y eso significa que Abby estará sola ahí. ¡Hola, Adam! ¿Todo bien, señorita Abby? ¡Oh, ya veo! Día del padre. Pensaré en algo. ¡Muchas gracias, señor Johnson! Policías como tú son verdaderos héroes. Está bien, Abby. Es tu turno. ¡Vámonos a tu padre! Bueno, verás. Solo mírala. Ni siquiera tiene papá. Vamos, Abby. No seas tímida. Cuéntanos sobre el trabajo de tu papá. Él, oh... Vamos, no nos detengas. Aquí voy. Siento mucho llegar tarde, cariño. Soy un hombre muy ocupado, ¿entiendes? Oh, ya veo. ¡Hill es genial! Oh, Adam, gracias. Me salvaste. Por fin estamos en casa. Espera, cariño. ¿Se te olvidó? Hay una niña malvada en nuestra casa. Oh, sí, la olvidé. Así está mejor. Estamos a salvo ahora. ¿Puedes verla? No, está despejado. Silencio, te escuchará. Lo esfuerzo tanto como puedo. Un poco más. Espero que lleguemos a nuestra habitación. Abby, ¿dónde estás? Uf, creo que escapamos. Definitivamente no está aquí. Oh, tan frío. Lo sabían. Jeje. Quedaron atrapados en mi trampa. Sí. Nunca puedes relajarte cuando estás con Abby. Papá, cuidado. No te quemes con el té. Mami, ¿te gusta tu pastel? Oh, es insoportable. Cariño, creo que es hora. Mientras la pequeña demonio duerme placidamente en su cuna, sus padres toman medidas desesperadas. Esperamos que nos perdones algún día. Estarás mejor aquí. ¿Quién está aquí? Oh, qué linda. ¿Estás buscando un nuevo hogar, cariño? Adoptémosla. No, no, ni siquiera lo pienses. Este es mi bate favorito. Aquí tienes. Ahora es tuyo. Guau, es color rosa. Promista no parece feliz con la nueva miembro de la familia. Abby se instaló rápidamente en su nuevo lugar. Las papas y las latas vacías son solo el comienzo. Me encantan las papitas. Delicioso. Podría comerlas durante horas. Hola. Guau, cariño, ¿qué haces yo aquí? Esto es inaceptable. Limpia tu habitación inmediatamente. De ninguna manera. No lo haré. ¿Qué? ¿Cómo te atreves a discutir con los adultos? ¿Está más claro para ti ahora? Te estás metiendo con la persona equivocada. ¿En serio? Consigue una escoma y limpia esta basura. Oblígame. ¿Crees que estoy bromeando? No me hagas enojar, mami. Oh, adolescentes. Oye, ¿a dónde fue? ¿Crees que no puedo defenderme? Oh, oh. Te tengo punta de pistola. Nada, no sacaste la pistola. Bueno, todo bien. Lo limpiaré. También ese rincón de allá es asqueroso. Oh, ¿en serio, cariño? Gracias. Puedes encontrar dispositivos para todos en la tienda iTrue. Y bien, ¿por qué me trajes de aquí? Ya tienes un lindo teléfono. ¿Hablas en serio? Ups, está roto. Oh, está bien. Y bien, ¿qué estás mirando? Echa un vistazo a nuestro nuevo producto. El iPhone 20 Pro a prueba de golpes. Ja, a prueba de golpes, dices. Suena como un desafío. Bueno, vamos a comprobarlo. Bam, bam, bam. Raro. ¿Qué tal esto? Vamos, rómpete. Estoy hablando contigo. ¿Estás bromeando? Es el hacha de mi abuelo. Ups. Eso es. Papi, detente. ¿Estás seguro acerca de esto? Tienes razón. Necesitamos un enfoque diferente. Ja, prueba mi plomo. Oh, oh. Cuidado. Supongo que la prueba ha terminado. Claro que no. Aún no pruebo mi pequeño truco. Ay, la vida es cruel a veces. No lo entiendo. ¿Cómo es posible? Aún no he terminado. Hasta la vista, bebé. Guau. Un auténtico Big Bang. Ni siquiera quedan en dos partículas. ¿Sigue intacto? Bueno, ¿lo llevamos? Está bien, ya que... Vámonos ya. Señor, ¿cuánto cuesta este dispositivo irrompible? ¿Qué? Es una estafa. Sí, así es. Esto es un asalto. Dame el teléfono. Por favor, señor. Solo guarde el arma. Ups. Ups, no fue mi intención. Lo siento, papá. ¿Sabes qué? No más compras. El corazón de Abby está roto. ¿Cómo pudo romper conmigo? ¿Quién te lastimó, cariño? Escúpelo. Ustedes dos, talgan de la habitación. La niña parece estar de mal humor. Bien, tendremos que esperar fuera de la puerta. Oh, no necesito a nadie. La pobre chica fue abandonada por su novio. Vaya, hablando de novios. Hace mucho tiempo que querré decírtelo, Liana. Me gustas mucho. Bromistad, atrápalo. He estado esperando esto por siempre. Y tendrás que seguir esperando. Tenemos una propuesta comercial para ti. Vamos, quítate la camisa. Y sin hablar. Está bien. Sí, es un nerd. Pero es nuevo. Ahora te convertiremos en un verdadero macho. Aquí vamos. Eso está mucho mejor. Vístete. Tienes que ganarte el corazón de nuestra pequeña. Las gafas te harán mucho más genial. Oh, él es tan lindo. Y ahora, mira y aprende. Pudín. Repite esto. Así no, más fuerte. Pudín. Sí, estás listo. Apúrate. No hay un minuto que perder. La vida es tan injusta. No llores, hermosa. ¿Habla conmigo? Tú sí. ¿Quién más? Bueno, no te detengas. Adelante. ¿Saldrías conmigo? Claro. Adiós, niños. Regresa lo más tarde posible. Sí, sí. Incluso tengo mi propia arma. Aquí, mira. Wow, eso es genial. ¿Puedo disparar? Claro. Alarma. Invasión criminal. No te muevas, señor. Suelta el arma. Pero no es mi culpa. Sí, sí. Díselo a la corte. Nunca encontraré el amor. La pareja de supervillanos tiene una importante misión. Está planeando un atraco a un banco. Primero entramos por la puerta principal. Y luego pasaremos al lugar de seguridad y tendremos una trampa en el vestíbulo. Padre, es que da una pequeña broma. Siempre complican las cosas. Necesitamos una caja fuerte. No discutas conmigo, Hardy. Sé lo que es mejor. Eso es todo. Cambiaré las armas por juguetes. Una pequeña sorpresa de una hija amorosa. No tenemos mucho tiempo. Vamos, Hardy. ¿Me copias? Es el 9. Estoy bien. Dinero en el barril. O de lo contrario, estarás en problemas. ¿Me hablas a mí? Vamos, mi amor. Muétrele quién es el jefe. ¿Una flecha conventosa? ¿Ustedes son bromistas? No lo entiendo. ¿Cómo pasó esto? Te voy a atrapar. Atrapa la granada. Oh, una manzana. Me estaba dando hambre. Oh, tengo que hacer todo yo misma. Toma eso, Bribón. ¿Te gusta mi bate? ¿Un globo? Eso es todo. Es el garto de ustedes. Fuera de aquí, niños. Y tomen sus juguetes. Pistolas de agua. Creo que sé quién hizo esto. ¡Javi! Otra vez. Un resfriado puede arruinar los planes de todos. ¿Qué pasa, bebé? ¿Estás bien? ¡Achú! No realmente. Esto es raro. ¡Achú! Toma, bebe esto. Podría ayudar. ¡Ew! ¡Qué olor! No, gracias. Como quieras. Vuelvo enseguida. Hace tanto frío. Descansa en paz, pequeña Abby. No creo que pueda ser salvada. Papá, no es gracioso. ¿Alguien no tiene sentido del humor? Tendremos que tomar bebidas extremas. Hola, necesitamos un médico. ¿Va a estar bien? Al menos no está bien. ¿Qué es ese ruido? ¿Podría ser la policía? ¿Cómo nos hallaron? Cálmense, familia. Papá lo arreglará. ¡Manos arriba! ¡Santos termómetros! Oh, doctor, eres tú. Sígueme. Está bien, mi hija está enferma. ¡Corre! Oh, sí, señor. Déjame revisar. ¿Qué trajiste? ¡Ah, qué cosa tan divertida! Es un estetoscopio. Lo sabía. ¡Achú! Escuchemos su respiración. Respira. ¡Ouch! Hola, doctor. ¿Puedo irme? Deja de hacerse el tonto. Somos muy estrictos. Es solo un resfriado. Tomaremos un goteo y desaparecerá. Oh, señor, deténgase ahora mismo. La medicina es muy divertida. Eso es todo. Ahora el niño necesita un descanso. Pues bien, que se recupere pronto, señorita. Gracias, doctor. Nos salvaste. ¿No te olvidas de algo? No te metas conmigo. ¡Qué buen chiste! Que tenga un buen día, señor. Así es, papi. ¡Achú! Es un gran día en la familia real. Un heredero está a punto de nacer. Esto es tan estresante. La atención está fuera de serie. ¿Es esto? La reina lo hizo. Una alfombra roja para la princesa. ¡Ahora! Ella está lista para gobernar el reino. ¿También lo ves? Nuestra niña es una verdadera princesa. Hola, Abby. Aquí están tus pañales de oro. Ven aquí. Tus padres no pueden esperar para verte. Abby, no huyas. Eres una alborotadora. Igual que papá. El reino nunca será el mismo. Avena para la princesa. No, mantas. Y muchos juguetes. Alguien baja el volumen. ¿Por qué la princesa siempre llora? Los padres no se prepararon para esto. Resulta que los niños son complicados. Cariño, ¿qué hacemos? Piense en algo. Y rápido. Prueba esto, reina. Es una buena idea. Abby, mira lo que tiene mami. ¿Te gusta? Funcionó. La princesa se durmió. Y es hora de que ella vaya a su cuna. ¡Hurra! Ahí sí le enciende el reino. Pero no por mucho. Abby necesita atención. ¿Esto es un terremoto? Oh, no. La princesa Abby no puede dormir. Los padres necesitan descansar. Penny, ¿estás pensando lo que estoy pensando? Oh, sí, Kevin. Tú estás a cargo. Por favor, no haga eso, su majestad. Oh, sí, lo harás. Pero la orden de la familia real es sagrada. Ahora tendrás que pararte en la cuna de la princesa toda la noche. Y es hora de que el rey y la reina se vayan a la cama. La pequeña había crecido y ahora tiene muchos pasatiempos. Por ejemplo, tira con algo. Justo en el blanco. ¡Yupi! Lo golpeé. Yo gané. Oh, alguien viene. Tenemos que irnos. Sí, ahí es donde se pone interesante. El mayordomo parece aburrido. Vamos a bailar. Vamos. La princesa está por todos lados. Adiós, cena real. ¡Guau! Es tan ruidoso y divertido aquí. Yo no estaba aquí, ¿de acuerdo? Vamos a una aventura. Ups. ¿Por qué los sirvientes siempre se interponen en el camino? Oh, no. Mi corona. No soy tan bonita sin ella. ¡Mamá! ¡Papá! Oh, no. Tiene que llamar a sus padres para que todo el mundo pueda escuchar. ¿Qué pasa, cariño? Abby, ¿estás bien? Esos dos arruinaron mi cabello. ¿Cómo se atreven a lastimar a la princesa? Estarán en un gran problema. No querían jugar conmigo, ¿verdad? Ahora no pueden salirse con la suya. Cómete tu chocolate. Vamos a tener una fiesta de té. La princesa no conoce la palabra, ¿no? ¡Cómelo! Me pregunto si todavía queda mucho chocolate en el reino. El tiempo vuela tan rápido. La pequeña Abby ya se ha olvidado de los juguetes. Todo lo que tiene en mente ahora son fiestas. Abby, ¿qué te pasa? Está bien, padres. Soy una mala princesa a partir de ahora. ¿Entienden? Está claro. Esta va a ser una larga conversación. ¿Qué quiere la joven rebelde? Abby va a una fiesta de rock. Es fridoso y divertido. Y la princesa no pedirá permiso. Ahora es toda una adulta. ¿Tenny, viste eso? Ella está llevando esto demasiado lejos. Disfruta tu comida, cariño. Volverá pronto, lo prometo. Te llamaré, tal vez. Oh, Dios mío, ¿quiénes son esos tipos? No es tan seguro fuera del palacio. ¿Perdiste algo? Oh, princesa, dame una moneda. ¿Qué estás mirando? Solo no me coman, ¿de acuerdo? Ups, creo que el concierto de rock está cancelado. El palacio es mucho más acogedor. Mamá, papá, he vuelto. Estaba tan asustada. No más fiestas. Entendemos. Ya no eres una mala princesa, sino una buena. Trato hecho, papi. Y la princesa ya tiene un admirador. Obviamente no es un príncipe, pero él también es agradable. Abby, tenemos asuntos serios que discutir. Es hora de pensar en un heredero del trono. ¿Qué hay de tus nietos? Alguien tiene que gobernar el reino, ¿verdad? Ahí van de nuevo. Mamá, papá, no tengo tiempo para panchar en el reino. Eso es tan grosero. Dame tu teléfono, Abby. ¿Qué tiene de interesante? Está cubierto de muchos botones. Los padres no entienden lo que es el amor. Nuevo orden real. Estamos eligiendo novios. Estamos eligiendo novios. ¿Estás lista, Abby? Llama a los príncipes. Te gustarán, Abby. Aquí vienen nuestros candidatos. Fuertes, valientes y ricos. Los chicos perfectos. Primer príncipe sube al escenario. Mira, Abby. Es un verdadero guerrero. Rápido y fuerte. Ups. No mires, bebé. Este príncipe parece estar fuera de la competencia. Siguiente. Cariño, mira lo rico que es. Habrá mil coronas en tu colección. Pero Abby no está interesada en la riqueza. Este príncipe no es bueno. Siguiente. Y este príncipe es un gran cocinero. No pasarás hambre con él. Ya tuve suficiente. No necesito a tus príncipes. ¿Qué hay de la boda, Abby? Oh, mis padres no estarán felices. Abby se enamoró de un chico normal. Allí está. Hola, Abby. Tenemos que decirle a Dennis la verdad. Abby está a punto de casarse con un príncipe. De ninguna manera. Dennis no permitirá que eso suceda. Tengo una idea. Tenemos que pedir Burger King. Es urgente. La entrega en el reino funciona perfectamente. ¿Qué tenemos aquí? Papas fritas. Refresco. Eso no es todo. Y aquí está. Una corona de cartón. ¿Cómo se ve eso para un príncipe? Abby no va a caerse a ningún lado. Vuelvo enseguida. Todavía no ha terminado, Kevin. Nos aseguraremos de encontrar el príncipe adecuado para Abby. Allí está. Un verdadero príncipe. Inteligente y divertido. Y lo más importante, tiene una corona. Lo encontraremos, Kevin. No puedes dejar la diversión para más tarde. Estamos celebrando una boda ahora mismo. Abby y Dennis. Ahora los declaro marido y mujer. No más cartón. Dennis ahora tendrá una corona real. Y Abby no se quedará sin un regalo. Guau. Esa es la corona de mamá. Eres tan hermosa, hija. Y tú, ten cuidado. No hagas nada estúpido. Es broma, hijo. Hora del pastel. Pero las sorpresas no acaban ahí. Habrá una nueva incorporación a la familia real. Sonríe, Kevin. Estás a punto de convertirte en abuelo. Se acerca una fiesta de revelación de género. ¡Qué lío! Nada está listo todavía. Pongámonos a trabajar. Globos de esta manera. Juguetes por aquí. Deliciosos manjares en la mesa. ¡Apresúrate! Los invitados están casi en la puerta. Y no te olvides de vestir a la princesa. ¿Estos son sus vestidos, señora? ¿Azul o rosa? No se puede confiar en el sirviente. El azul no le favorece. El rosa te hace ver demasiado delgada. No es bueno. Solo un tono dorado calmará a la princesa. ¿Dónde estás, Denise? Denise, ven aquí. ¿Qué pasa, Abby? Tengo frío y calor. Estoy triste y feliz. Cariño, voy a solucionarlo ahora. Esta es tu almohada favorita. Ponte cómoda. Eso es mejor. Aunque no, muy suave. Tómala, Denise. No es bueno. Mami necesita calmarse. Respira. Nada funciona. El bebé tiene hambre. Lo arreglaremos. Sana para la princesa. Disfruta tu comida, cariño. Llévatelo. Apesta. El bebé quiere algo dulce, Denise. Es un pastel de cumpleaños. Pruébalo. Eso es hermoso. No, no lo quiero. Quítalo, Denise. Se acabó la fiesta. No estoy de humor. La fiesta empezó antes de lo previsto. Y la princesa va a tener una niña. Imagínate. Tendremos una hermosa niña. Hace no mucho, Abby era una princesa. Y ahora es una reina. Le espero un verdadero desafío. Mamá, voy al concierto. Y no puedes detenerme. Parece que la hija es como su madre. Oh, sí. Ve, cariño. Mamá sabe cómo va a terminar esto. Uno, dos, tres. Y la hija ya está en casa. Mami, no quiero el concierto. Prefiero quedarme en casa. Bien por ti, cariño. Buena decisión. Abby es la abuela honoraria del reino. Deja que los nietos se encarguen de los negocios. Abby tiene mejores cosas que hacer. Tiene muchos más calcetines para tejer. Los nietos no pueden tener frío. La abuela ha tenido una vida muy interesante. Ella hizo mucho por el reino. Los nietos de Abby están muy orgullosos de ella.